¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en lo que es el circuito de Aluartes, cruce con calle Tabasco, donde se registró un hecho de tránsito. Donde se registró un hecho de tránsito, paramédicos de la Cruz Roja están llegando al lugar para atender a una persona que presentó una lesión luego de estar involucrado en el hecho de tránsito. ¿Ve usted el fuerte choque que se registró aquí en el lugar? Ya los paramédicos le van a brindar los primeros auxilios a esta persona. Que pues también estuvo involucrado en el hecho de tránsito. Ya los paramédicos de la Cruz Roja se encuentran aquí en el lugar. Y ve usted el fuerte choque, fuerte choque que se registró aquí en el cruce de la calle Circuito Aluartes. Con la calle Tabasco, pues bueno, es un semaforazo el que se registró aquí en este lugar. Los paramédicos de la Cruz Roja pues llegaron luego de que se les pidiera el apoyo. En este hecho de tránsito. Y pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de tiempos noticias, lo que se registró en este lugar, este fuerte choque, donde pues bueno, ambas partes comentan tener la preferencia. Y pues bueno, como les comentamos, ya la autoridad será la competente para, hoy sí que para deslindar responsabilidades en este fuerte choque. Hay mucha gente, mucha gente curiosa que está aquí en el lugar. Y pues está haciendo, está amontonándose. Y tomando sus respectivas fotos y videos. Pues bueno, como les comentamos. Como les comentamos, pues es un semaforazo, una camioneta de 3 toneladas. Y este vehículo, este vehículo Volkswagen que ustedes ven aquí en su pantalla. Pero bueno, vea de qué manera, de qué manera queda el vehículo montado, lo que es el semáforo, luego de que le impactara la camioneta Ram de 3 toneladas. Bueno, a ver lo que está aconteciendo, seguidores de tiempos noticias. Aquí, lo que es, lo que es el circuito Balduartes con calle Tabasco. Donde pues por fortuna no hubo personas lesionadas. Solo daños materiales de regular cuantía en este fuerte hecho de tránsito. Pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de tiempos noticias. Aquí en el circuito Balduartes, cruce con calle Tabasco. Donde se registró pues este fuerte percance vial. Donde pues bueno, la causa de este choque fue de que ambos comentaban tener la preferencia en este semáforo, en el cruce de la calle Tabasco con circuito Balduartes. Y donde pues el vehículo que lo ha montado casi encima del semáforo. Por fortuna, no se impactó contra el semáforo porque el pebeor hubiera sido. Ya es lo que está aconteciendo aquí, en el mercado principal. Hoy, donde pues usted lo está viendo, les invitamos a darle like y compartir, seguidores de tiempos noticias, a la información que estamos trayendo en vivo a través de su página. Les invitamos a seguir nuestras publicaciones, nuestras transmisiones en vivo para que usted esté enterado de lo que acontece en el estado al momento. Y pues bueno, mientras tanto nosotros, nosotros le seguiremos informando de lo que acontezca aquí en la ciudad a través de tiempos noticias. Muchísimas gracias a todos y que pase usted una excelente tarde.